Bienvenidos a una nueva edición de la revista de medicina y salud pública, soy Giseta Arellano y me complace acompañarlos una vez más en vísperas navideñas y en especial cuando sabemos que los cuidados con la alimentación deben estar presentes y relacionados con la condición de cada persona, el estado de cada quien que decide cuidar además su alimentación, recordando quizás algunas enfermedades o algunas condiciones cardiovasculares que tengan, decidimos crear o traerles esta edición especial, un programa especial para hablar sobre alimentación y que va dirigido a pacientes del área de cardiología. Me acompaña el doctor Gilberto Rivera, él es cardiólogo, expresidente de la Sociedad Puerto Riqueña de Cardiología. Bienvenido doctor. Muchas gracias Giseta y gracias por esta oportunidad de hablarle a nuestro pueblo y orientarlo sobre un tema que es tan importante. Las personas sabemos que estamos pasando por un periodo de pandemia, pero eso no quiere decir que en la intimidad de cada hogar decidan reunirse, ¿verdad? El mismo núcleo familiar y deciden compartir, crear recetas nuevas o recordar las tradicionales familiares y a veces dejan a un lado quizás lo que debe ser esa alimentación correcta, en especial para los pacientes de cardiología y que es bueno recordarlos en esta fecha, ya que de por sí sabemos que cualquier tipo de complicación dificulta un poco lo que pueda ser asistir a un área de emergencias y en especial no se deben dejar a un lado los cuidados que se relacionan a la salud. Es así, los pacientes, nuestros pacientes con enfermedad cardiovascular, al igual que el resto de nuestra población, pues se va a exponer a esta época de festividades con la familia, en donde pues tradicionalmente celebramos y parte, una parte gran, muy importante de esta celebración pues es la preparación, la confección de alimentos que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Cuando padecemos de enfermedad cardiovascular, las consecuencias negativas que pueden tener en el caso de que se use de manera inapropiada, en cantidades inapropiadas y es algo que debemos tener en cuenta y cuando los médicos hablamos con nuestros pacientes que tengan presente, ¿verdad? Estas condiciones cardiovasculares y qué cosas debemos evitar para evitar complicaciones mayores que puedan llevarle como complicaciones tener que caer en el hospital, por ejemplo, o que tengan complicaciones más serias que pueda poner en riesgo su vida. ¿Cuáles condiciones cardiológicas son las más comunes en Puerto Rico, doctor? Lo más común y la causa más común de visitas a los médicos es hipertensión arterial, hipertensión arterial está presente en un porcentaje bien alto de nuestra población y de hecho en estadísticas que se han realizado se han visto sobre 600 mil visitas a médicas en una población de 3.5 millones en áreas médicas para tratamiento o manejo de hipertensión arterial, o sea que estamos hablando de un problema bien serio. La enfermedad coronaria, las arritmias cardíacas, los problemas de cardiomiopatía o debilidad del músculo del corazón son los problemas que más frecuentemente estamos tratando y control de los factores de riesgo que están asociados a enfermedad cardiovascular. Todo esto es un reto para el cardiólogo o el médico en general porque son pacientes que necesitan no tan solo una medicación y un seguimiento, sino que el paciente necesita hacer unos cambios reales en su estilo de vida que incluyen la alimentación para evitar que estas condiciones progresen, empeoren o vayan a requerir hospitalización como mencionamos hace un rato. Cuando hablamos de alimentación nos referimos por ejemplo al tipo de comidas, a los alimentos que deben comer o también al número de veces que deberían comer las personas y en especial siguiendo las recomendaciones para que se adecúen a su diagnóstico o a su condición. Es correcto. El tipo de alimentación de un paciente cardiovascular es muy diferente al tipo de alimentación que pudiera tener una persona que no tenga historial de enfermedades sistémicas. No tan solo estamos hablando de cantidad de alimentos, sino de cómo se preparan los alimentos. Uno de los factores o de las características que deben tener los alimentos que ingieren los pacientes con enfermedad cardiovascular es que haya restricción de sodio, de sal. La sal en cantidades altas y por lo general le ponemos un límite como cerca de 2 gramos en un periodo de 24 horas. Alimentos que tengan alto contenido de sal van a promover aumentos en la presión arterial, van a promover también retención de líquidos, que en un paciente que tiene el corazón debilitado o que el paciente que tenga problemas metabólicos, problemas de hipertensión, pues va a resultar en deterioro de la salud. Muchas veces lo que ocurre es que el paciente que pueda estar controlado, pues en época de festividades, donde entonces uno puede ser un poquito más flexible en lo que ingiere, pues pudiera entonces esto tornarse en un problema, porque esto si la persona hace quizás una comida con un poco más de sodio, pero si se convierte en época de festividades, es una conducta que se repite, es lo que vemos frecuentemente, pues ya entonces eso puede llevar a complicaciones serias. Lo otro es la cantidad de alimentos, o sea, realmente la persona con enfermedad cardiovascular debe evitar que su dieta sea una dieta sin planificar. Sus alimentos particulares, la cantidad de alimentos que hierran debe ser algo planificado de acuerdo a su peso, de acuerdo a otras condiciones, como por ejemplo si tiene o no presencia de diabetes, hipertensión, problemas de lípidos, y una persona que en época navideña, pues excede no tan solo en la sal, sino en ingesta de azúcar, por ejemplo, pudiera llevar esto a un descontrol de diabetes, y un descontrol de diabetes en una persona con enfermedad de corazón, va a causar otras complicaciones más allá, el paciente cuando descontrola el azúcar por lo general va a estar teniendo más hambre, va a tener más necesidad también de ingerir agua, y eso le va a llevar también a acumular líquidos y a complicaciones de fallo cardíaco en el caso del paciente que tenga ya problemas anteriores del corazón. La cantidad de medicamentos, la cantidad de comida que el paciente haga en un periodo de 24 horas va a depender de también otras condiciones, como por ejemplo diabetes, una persona que tiene diabetes, utiliza insulina, utiliza otros medicamentos, pudiera requerir de comida más pequeña, quizás con mayor frecuencia, sin embargo, pues la persona promedio, pues lo que requiere son dos o tres comidas en un periodo de 24 horas, dependiendo de su necesidad metabólica, de cuán activo está, y eso es algo pues que hay que tener en cuenta. Lo otro tipo de medicamento que utilice, porque hay pacientes que utilizan por ejemplo medicamentos anticoagulantes, huerfarina, que entonces tiene unas especificaciones de unos tipos de alimentos que debe de evitar para evitar interactuar esto con la huerfarina. Así que esto, estamos hablando de tipos de alimentos y de cantidades de alimentos. Alimentos bien altos en grasas, repetidamente, cosas fritas, cosas, usualmente las cosas que son fritas son altas en sodio, son cosas que vienen, ¿verdad?, junto a la forma en que confeccionamos los alimentos, pues van a tender a causar más deterioro, aumento en la presión, descontroles en la azúcar. Lo otro típico en la dieta puertorriqueña, en estas festividades, de alto contenido de azúcar en los alimentos, o sea, que si los postres, a veces combinamos los alimentos con mucha azúcar también en las bebidas, y a veces podemos tomar ciertas medidas como evitar, por ejemplo, los refrescos, los jugos que están basados, preparados con altas cantidades de azúcar, y que nutricionalmente, pues no tienen ningún valor, y lo que van a hacer es añadir calorías vacías, y van a promover también descontrol de diabetes, por ejemplo. Así que el paciente con enfermedad cardiovascular, definitivamente, necesita planificar su alimentación, no debe ser algo que sea al azar, ¿verdad? Esto, a veces en la vida, ¿verdad?, uno tiende a no planificar muchas cosas, ¿verdad?, y la improvisación es parte de la vida, más sin embargo, la alimentación, particularmente en personas con condiciones como diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensión, la alimentación debe ser planificada, y hay medidas que pueden tomar los pacientes para evitar las complicaciones, por ejemplo, en actividades sociales, ¿verdad?, en donde se promueve mucho la ingesta de alimentos y de alcohol, que es otro aspecto también que hay que tomar en cuenta. La gastronomía es variada, doctor, y en especial en época navideña se convierte en un elemento tentador. Lo cierto es que las personas pueden ver un plato que les parezca, ¿verdad?, atractivo visualmente, y que además, si lo han probado y forma parte de la tradición familiar, pueden pensar que quizás un bocado o un poco de esa comida quizás no les haría daño, pero ¿qué tan importante es ser conscientes y disciplinados en este tema? Porque quizás un bocado un día, tres el día siguiente, pues ya se convierte en una rutina, y como usted bien lo dice, no se debe improvisar con la comida, en especial cuando hay personas que tienen condiciones cardíacas. Es viable que una persona pueda presentar, ¿verdad?, por una ingesta de comida que es desfavorable para su condición, que pueda terminar en una sala de emergencia. Es importante que la persona esté consciente de esto, en especial en las fechas o en épocas festivas. Eso es correcto. Como hablamos esto, definitivamente la persona con enfermedad cardiovascular debe de estar consciente de qué es lo que le conviene y qué es lo que no conviene en su alimentación. Debe tener en cuenta que los alimentos que se confeccionan en la época navideña, en las fiestas, son alimentos que se preparan de esa manera, porque es una celebración particular y no significa que eso debe constituir su alimentación, ¿verdad?, en ese momento. Como bien mencionaste, uno puede, ¿verdad?, algún alimento particular, uno puede, uno debe poder probarlo y poder compartir con la familia, más sin embargo, la alimentación, la comida que la persona debe ingerir, pues debe ser acorde a lo que es su estado de salud. Uno de los aspectos, uno de las medidas que yo recomiendo a mis pacientes es que si van a estar participando de celebraciones, pues obviamente no vaya sin haber hecho su comida, ¿verdad?, que le toca. O sea, no debe ir la persona con hambre a una festividad porque eso se va a prestar para que entonces haga desarrego. La ingesta de alcohol es un aspecto bien importante. El alcohol se conoce que tiene un efecto cardiotrópico y que puede fomentar arritmias cardíacas, que puede fomentar el desarrollo de hipertensión si es utilizado de forma, de forma inadecuada durante un periodo corto de tiempo. Así que la ingesta de alcohol debe tomarse en cuenta también. Lo otro es que la ingesta de alcohol promueve también que la persona se sienta desinhibida y entonces pueda ser más, como es, más flexible en términos de la ingesta de alimentos que no le sean favorables. Así que lo importante, la persona debe estar consciente de que la alimentación, de que los alimentos que confeccionamos en época navideña se confeccionan de esa manera porque es un tipo de celebración, pero que puede tener repercusiones bien serias en su salud si se hace una ingesta inapropiada en términos de cantidades y de frecuencia de estos tipos de comida. Doctor, una vez que pasa el periodo festivo, a veces una posible solución para algunas personas es hacer ejercicio, pero este también debe ser monitoreado o es recomendable que se mantenga en actividad física, en especial los pacientes de especialidad cardiológica deben hacer ejercicio o consultar con su médico antes de hacerlo y tomar en consideración que estén realmente en condiciones para ese esfuerzo que les pueda producir hacer ejercicio. Sí, la actividad física, el ejercicio cardiovascular rutinario es recomendable en la población en general y el paciente ya con enfermedad cardiovascular no es la excepción. Se sabe que las personas inclusive con enfermedad cardiovascular seria se van a beneficiar de que tengan cierta cantidad de ejercicio. El Colegio Americano de Cardiología establece como recomendación oficial un periodo de ejercicio de 150 minutos a la semana, eso equivale a medir ahora cinco días a la semana y el ejercicio debe ser de intensidad moderada. Ejemplos de ejercicio recomendable serían caminar a un paso acelerado durante el periodo de media hora, puede ser bicicleta estacionaria, puede ser natación y puede ser una actividad que sea también deseable para la persona como es bailar, ¿verdad? Eso es un ejercicio perfecto que la persona puede disfrutar, inclusive los familiares o la pareja de la persona pudieran apoyarles, ¿verdad? Esto invitándoles también a hacer ejercicio. O sea, la persona con enfermedad cardiovascular, particularmente si tienen debilitado el corazón, esas personas son más propensas a preferir estar más sedentarios pues porque la actividad física le puede resultar más difícil. No significa que no le va a ser de beneficio hacer ejercicio, deben hacerlo. Y en la época de las festividades, en la época de las navidades, pues no se debe interrumpir el ejercicio en una persona que rutinariamente lo hace por prescripción médica. Esto, así que no tan solo después de las navidades, ¿verdad? Vamos a ejercitarnos tratando de, de verdad, de quemar, como decimos, todo lo que ingerimos en las navidades, sino que es una conducta que va a promover uno estar en el estado óptimo de salud, que uno puede estar dependiendo de las características de cada cual, pero ciertamente es muy beneficioso. Y lo otro que no debemos tampoco perder de perspectiva es, y sobre todo en esta época de pandemia, es la utilización de alimentación o ingerir alimentos como una respuesta a quizás ansiedad o quizás aburrimiento, ¿verdad? Esto, estamos todos en la casa, estamos preparando recetas nuevas y podemos también, podemos entonces caer en este tipo de conducta donde aumentamos la ingesta de alimentos pues porque no tenemos otra cosa que hacer, ¿verdad? Eso es algo que me dicen muchas veces los pacientes. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, debemos de tener consciente cómo está nuestro peso, cómo nos estamos sintiendo con nuestro peso y tomar medidas. Definitivamente hay muchas cosas que podemos hacer en casa para entretenimiento, no tiene que ser únicamente, ¿verdad? Confección de alimentos y aumentar ingesta de alimentos. Y tenemos que tener cuidado porque ciertamente la ansiedad en muchas personas provoca el aumento de ingesta de comida, eso está descrito. En cuanto al aumento de la ingesta de comida, el sobrepeso, doctor, ¿puede ser un factor importante para desarrollar alguna condición cardíaca? Eso es correcto. No tan solo desarrollo de condiciones cardíacas, también puede exacerbar síntomas o causar decompensación en pacientes cardiovasculares. Se sabe que el aumento en ingesta de alimentos y aumento de peso va a favorecer el desarrollo de hipertensión, diabetes, problemas de control de lípidos y todas estas condiciones son las condiciones que más frecuentemente se asocian al desarrollo de complicaciones cardiovasculares. Así que esto, no tan solo la cantidad y frecuencia, también el tipo de alimentos. Si uno comienza a ingerir alimentos con alto contenido de carbohidratos refinados, uno va a estar más propenso al desarrollo de diabetes. La persona que ya tiene una predisposición hereditaria a estas condiciones, si expone al cuerpo a las condiciones o al ambiente que fomenta la condición, pues las probabilidades de desarrollarla son altas. Doctor, tenemos data actualizada. ¿Cuántas personas sufren de enfermedades relacionadas a cardiología en Puerto Rico? Sí, esto, wow, es alto. Estamos hablando de complicaciones cardiovasculares y de mortalidad cardiovascular anualmente están cerca de un 6, 6, 8%, o sea que es un número significativo. Esto de las últimas estadísticas en Puerto Rico se ha comportado un poquito diferente al resto del mundo. En las últimas estadísticas, cáncer estaba un poquito más adelante de enfermedad cardiovascular. Muy probablemente esto tiene explicación y es que cuando se desarrollan y hay disponibles tratamientos efectivos para evitar muerte inmediata por enfermedad cardiovascular, pues uno va a tener menos muertes inmediatamente y uno sí va a tener entonces una población mayor viviendo con enfermedad cardiovascular y quizás con complicaciones más adelante de enfermedad cardiovascular. Pero ciertamente es una epidemia, una enfermedad cardiovascular y tiene que ver con la incidencia alta que tenemos de hipertensión, diabetes, problemas de colesterol que son altamente prevalentes en Puerto Rico. Doctor, sabemos que durante la pandemia ha cambiado la dinámica, se han establecido protocolos mucho más rigurosos de atención para los pacientes. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha cambiado durante este periodo del servicio? Los pacientes siguen asistiendo a consultas con regularidad y en ese caso un llamado. ¿Por qué es importante asistir al doctor y atender enfermedades cardiovasculares o condiciones cardiovasculares a pesar de que estamos en pandemia? Sí, esto, una vez comenzó la pandemia, pues tuvimos que tomar medidas en las oficinas médicas. La organización de los consultorios médicos para evitar la conglomeración de los pacientes en las oficinas, tratar de ser un poquito más cuidadosa en términos de los horarios de servicio, pues ha sido un reto, ha sido un aspecto importante. Las visitas a sala de emergencia por los síntomas que usualmente llevan a una persona a visitar sala de emergencia, pues se vio marcadamente la disminución, lo cual nos llevó a estar preocupados debido a que entonces los pacientes con comorbilidad o con otras condiciones, pues estaban llegando más tarde a sala de emergencia, ya con complicaciones, por ejemplo, en términos de enfermedad cardiovascular, pacientes ya con infartos completados, en donde ya entonces el tipo de tratamiento que podemos ofrecerle es más limitado. En las oficinas definitivamente el uso de la telemedicina ha aumentado significativamente, tanto en medicina primaria como en medicina de subespecialistas. Poco a poco, según ha pasado el tiempo, hemos visto que los pacientes en mi práctica personal han estado un poquito más receptivos a nuevamente visitar el consultorio médico, todavía todo lo que es procedimientos electivos, pues se han visto disminuidos significativamente. En términos de prevención cardiovascular, pruebas que requieren que el paciente visite el hospital, como son las pruebas de medicina nuclear, otros estudios que nosotros hacemos radiológicos, pues es importante, porque un paciente que se esté dando seguimiento para ciertas condiciones cardiovasculares y que deja de hacer los estudios que necesitamos para uno tomar decisiones importantes en términos de manejo, pues ese atraso en la evaluación puede llevar entonces a que la persona tenga las complicaciones. Esto no tan solo en enfermedad cardiovascular, en otro tipo de condiciones, en donde las personas deben tener su evaluación, su estudio de discernimiento, pues eso ha disminuido y definitivamente esto va a tener una repercusión. La recomendación oficial en las personas para prevención de enfermedad es que continúen visitando a sus médicos, que se mantengan, que se comuniquen con sus médicos, con su cardiólogo, con su médico primario, y traten de realizar sus visitas de seguimiento. La realización de sus laboratorios de rutina, que eso es algo que también ha disminuido mucho, o sea, vemos, yo he estado viendo pacientes que llevan 6, 9 meses sin realizarse sus estudios de laboratorio, de rutina, cuando se supone que se hagan con mayor frecuencia en pacientes con ciertas condiciones, pues ha sido un hallazgo bien común y lo que hacemos es tratar de orientar a los pacientes que tomando sus medidas de cuidado, de higiene, usando su mascarilla, haciendo su cita previa, continúen haciendo su arreglo de cuidado de salud. Y lo otro es que en momentos en donde los accesos a servicios médicos se pueden ver limitados, de alguna manera es bien importante que todas las medidas que podamos tomar para prevención de enfermedad, que incluyen buena alimentación, ejercicio rutinario, tomar sus medicamentos según indicado, sin interrupción, y el estilo de vida sano que incluyen buena hidratación en pacientes que puedan tener hidratación sin restricciones, alimentación adecuada, descanso apropiado, todos estos aspectos hay que tomarlos en cuenta. Y ciertamente tenemos que seguir teniendo nuestro seguimiento de salud como de costumbre. Si no lo hacemos, nuestra salud se puede deteriorar y nosotros tratando de evitar una posible infección, esto por el coronavirus, pudiéramos entonces complicarnos seriamente en otras áreas de salud que nos puede inclusive costar la vida. Muchas gracias doctor por aclarar todas nuestras dudas y recordar que además el periodo de la Navidad o de estas fechas va a pasar y luego las personas se encontrarán nuevamente con un estado de salud distinto. Así que es un periodo pasajero y esperemos que nos traiga repercusiones que sean duraderas. Gracias doctor por acompañarnos. Muchas gracias y recuerden siempre a nuestros pacientes, el cuidado de su salud es una responsabilidad compartida. No es únicamente responsabilidad de su médico, usted es responsable también de mantener su buena salud con buenos estilos de vida y utilización de los medicamentos o de los tratamientos según sean prescritos. Así que les deseamos a todos pues muchas felicidades y buena salud. Gracias a todos los que se conectaron. Conversamos con el doctor Gilberto Rivera, el ex cardiólogo, expresidente de la Sociedad Puerto Riqueña de Cardiología. Gracias por acompañarnos en la revista de Medicina y Salud Pública. Soy Giseth Arellano y será hasta una nueva edición.